hermanos hermanas se dan cuenta cómo vamos conociendo más más este contexto histórico porque el evento guadalupano es histórico y precisamente se da aquí en el Tepeyac de donde estamos hablando en este santuario bendito de Santa María de Guadalupe para el mundo entero les habla el padre Eduardo Chávez y estamos hablando de todo este encuentro maravilloso del ser humano con Dios a través de Santa María de Guadalupe es muy claro son tres puntos importantes la fuente primigenia como yo le llamo fuente primigenia que es esta historia que se transmite a través de la memoria maravillosa del indígena y se convierte en tradición oral comenzando por Juan Diego Juan Diego es el primero que nos manifiesta qué sucedió qué pasó cuáles fueron las palabras etcétera y todo de memoria y esto se comenzó a divulgar ¿saben dónde? a través de los tianguis llamaban con trompetas chirimías que le llamaban y tambores etcétera etcétera a toda la gente y es ahí donde se manifestaba a través de la tradición oral todo este encuentro maravilloso del acontecimiento guadalupano así que tradición oral todo mundo se lo sabía no leían los indígenas no leían no tenían caracteres latinos ni nada por el estilo así que todo es a base de memoria toda esta historia segundo punto muy importante es la imagen la imagen la imagen de Santa María de Guadalupe prodigiosa que obviamente los indígenas no solamente veían su belleza sino que además la comprendían la leían porque está a base de muchos caracteres que los indígenas entendían como concepto y tercero los signos de los tiempos que hemos durado bastantes programas hablando de estos signos de los tiempos que son muchos y empezamos a entender por qué es este evento guadalupano después todo esto se va plasmando se va poniendo en manuscritos el principal más conocido que es de 1545 1546 se llama Nikanmopowa hasta esa fecha todavía vivía Juan Diego cuando Antonio Valeriano toma la pluma y empieza a plasmarlo en este manuscrito escuchando lo que sucedió a través de la palabra a través de la tradición oral dice Ernest Burrus uno de los más importantes investigadores del Nikanmopowa que escuchando a Juan Diego directamente este lo comenzaba a poner manuscrito y también lo dice así Francisco Florencia un libro que él tiene de Estrella del Norte que se llama así de 1688 ahí habla también de lo mismo existiendo todavía Juan Diego le iba narrando lo que sucedió pero no se pierdan ninguno de estos programas para que lo tengan bien entendido bien completo y sobre todo espiritualmente sea un encuentro verdadero con Dios a través de la Virgen de Guadalupe que Dios los bendiga mucho